Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Limbo Esta vez os traigo el gameplay El primer gameplay del canal, amigos El primer gameplay que voy a ir dirigido a For Honor Este juegazo de Ubisoft que promete hacer las delicias de los amantes de las guerras a espadazos Y del cual voy a probar, ¿no? Ya probé hace un par de días la beta No estuvo mal, estuve jugando 1 contra 1 y 4 contra 4 Y ahora quiero traerlo al canal, eso Pues hacer eso, hacer un duelo 1 contra 1, lo mismo probar un 2 contra 2 y luego un 4 contra 4 Y nada más, amigos, vamos al lío A ver qué tal va la cosa, si funciona bien Y si no, pues también Tengo miedo, tengo miedo porque la otra vez me reventaron el cacas a base de bien Y tú sabes, tengo miedo Pero vamos allá 1 contra 1 Jugar contra el jugador, bien Jugar Empezando en el matchmaking Por cierto, si veis a la derecha A la derecha está mi logotipo Pone a Bubi de Esparra Ese Rosita con celeste Lo que es el rollo súper agresivo de la edad media, ¿no? Bueno, creo que vamos a cogernos a este samurai Kensei Este es el vikingo Y este es el caballero, ¿no? Creo que mi filosofía va más con el tema samurai Preparadísimo Vamos al lío Por cierto, el musicote Espectacular Muy guay Vamos a subir el volumen Para que yo me venga arriba Nada, que él es Ah, wow, chulísimo el personaje de él, ¿eh? Creo que es la evolución, bueno, el siguiente paso del samurai Me parece espectacular Muy en el rollo de De Tenchu, ¿no? Wow, 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 wow Primera ronda Ronda 1 O sea, mejor de 5 O sea, como una especie de 5 sets del tenis A ver, a ver, a ver Ahí está el tío, ahí está el bicharraco Vale, de acuerdo, de acuerdo Hacemos el baile de la muerte Por aquí, por allí Vamos Tranquilidad Oh, toma esa Vamos, vamos Hasta luego Adiós un dedo Vamos Esto pinta bien Esto pinta bien Por aquí otro Toma Vamos Vamos, amigos Muy bien Empieza bien la cosa Muy bien Me dio un paseo por aquí No, no me da tiempo de darme un paseo Empieza bien la cosa Eh Mr. CKRights Se ha alargado de la partida Y ha sido sustituido por un bot Ha sido sustituido por un bot Bueno, no pasa nada Quieto, quieto Que estoy bien el fucker Fuck Vamos, vamos Dale caña ahí Un poquito de esto Un poquito de pinchitos por aquí Vamos De lujo Un poquito de defensa ahora Vamos Mierda, mierda, mierda Ostras, ostras Que me remonta el bot Vamos No pinta mal Vale, Samurai Ahora sí tiene que Merecido su paseo Voltereta rápida Bien Impresiones rápidas así Que hay que decir Pues el juego pinta chulísimo Eso sí Hay cierto downgrade En los trailers Pinta muchísimo mejor Uf, este viene Viene a tope Oh, Dios Vale De acuerdo Toma esa Vamos Que la lanza esa Es bastante peligrosa Vale, vale De acuerdo No me ha gustado Ese mobiliario ¿Es una chica O qué bueno está Parece la voz Parece una chica ¿No? Madre mía Madre mía Madre, ¿quién es? Uf Macho Vale, pues gané Le gané la partida Al KS Right Y después al bot Este No pinta mal Estaba con las impresiones rápidas Está muy chulo El juego es muy chulo El cierto downgrade ese Jode un poco Pero claro Hay que tener en cuenta Que tampoco estamos Ante Ante la Scorpio ¿No? Y es guay Es guay Las batallas uno contra uno Me parece a mí Que son los más divertidos Porque luego El dos contra dos Al final siempre se focaliza En torno En torno a la batalla Cara a cara Que es lo divertido Y en los cuatro contra cuatro Pues ya veréis ahora Ya veréis que Que tampoco está mal ¿Qué he conseguido? He conseguido aquí Alguna que otra Equiparque Equiparque No sé qué me equivoco A ver Recompensa Marcador Vale Recompensas Ajá Símbolos Y pasta ¿No? Experiencia y pasta Ok Uh Le hago de nuevo El valle de la muerte Oh coño Coño Ahí lleva Toma Un poquito de Quieto 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 Rápido Rápido Toma candela Toma candela Uff Venga un poquito más A punto de parmarla Tranquilidad Un poquito de defensa ¿No? ¿Qué? Vamos al lío Vamos al lío ya Vamos al lío Ah, que se recupera Dios, Dios, Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh, belleza No Uff 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 Al límite Al límite Vaya nervio, chaval Lo que me ha matado el cabrón Me cago en... Os estará dejando Madre mía, tío No, el truco es ir a tope, tío Hacerle primero el baile del cortejo Y ya luego le partimos el caca a esa base de espadazos, ¿no? De acuerdo Baile Bien, de acuerdo Vámonos Por aquí Vamos a pillarse Por allí Tío, que rapidísimo Vamos Vamos Uff 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 Toma 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 Uff Le he quitado un par de pelos que tenía en la espalda Le he hecho la depilación Madre mía Eso sí, en tensión esto te deja amotezar el corazón a tope Tercera ronda Está muy igualado, ¿eh? Venga, de loco Eso sí, me raya Que aparezcan las dos franjas negras Arriba y abajo No me gusta nada ¿Me está copiando la técnica del baile? ¿Me la está copiando el hijo de? Uff Dios, le estás ¡Dios, quieto! Uff ¿Pero qué? Ay, madre mía Cuarta ronda Madre mía Súper épico lo que ha hecho el Ezio Auditore este Venga, a ver, a ver, ya está Me he dado a tontería Me he dado a tontería Venga, venga, va Toma Tío, me está reventando tela, ¿eh? Toma 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 Uff ¡Adiós! ¡Adiós! Anda ya Anda ya Ay, Dios mío Me ha reventado el cacas Pero yo creo que ha sido un fallo mío totalmente Fallo mío Porque el caballero este es más lento que el caballo del malo Vamos Más lento que el caballo del malo Bueno, creo que es suficiente ya, ¿no? ¿Qué os parece si Vamos del tirón Mapa del mundo, ¿de acuerdo? Mapa del mundo Vale Vamos a jugar contra Dos contra dos Mejor cuatro contra cuatro, ¿no? Me parece más atractivo Y Contra la IA No, contra el jugador Vale No pinta mal el juego No pinta nada mal No pinta nada mal No sé qué tal Qué tal irá en PC Porque me inscribía la beta Y te daba la opción de O beta de PC O beta de Play 4 Y Y como la capturadora de la Play 4 va bastante bien, pues No hay problema ¡Adiós! Adiós, esto empieza bien, ¿eh? Bueno, vamos allá Vale, vamos al lío En principio que capturar zonas Y matar luego a los héroes de ellos O sea, a los rivales Te darán punto, imagino Por matar a A las patrullas estas Bueno, si quieren Ojo, aquí está Aquí está, aquí está ¡Pam! Vale, de acuerdo Y me he encontrado con uno ¡Quieto! Me están rodeando No jodas, no jodas ¡Quieto, quieto! ¡Huye, huye, loco! ¿Será mío? Me está pegando ¿Me está pegando? ¡Toma! Un poquito de aquí, de candela Vamos por aquí Por allí Tío, 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 tío ¡Qué rápido, qué rápido! ¡Ostras! 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 Tío, me han reventado, tío Ni lo he visto, chaval Ni lo he visto ¡Ah! ¡Vamos! ¡Reaparece! ¡Ay, mío! Me he ido de licho, eh Y me han reventado un poquito Las intenciones de FAKEAR por aquí Pero bueno Por cierto, la espada del Semurai Me parece súper guapa, eh A ver, a ver, a ver ¡Ostras! 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 Que este es el que me ha reventado, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Lo tengo! ¡Otoma! ¿Me recuerdas, amigo? ¡Vamos! ¡Vamos! Quieto, quieto La estamos liando Vamos a capturar cosas, ¿no? A capturar zonas ¡Gío, que ese es mí! ¿Cómo me voy a matar, colega? ¿Qué está hablando? ¡Ese no es mí! Vale, vale, vale ¡Gío, que eso! ¡Me rodea, me rodean! ¡Huye! Vale, de acuerdo ¡Huye, loco! ¡Ostras! ¡Ostras! Que la estoy liando como Como un perraco, vamos Aquí, aquí va a ser, aquí va a ser ¡Fof! Claro, si es que me he metido, de verdad Que es que... ¡Vamos! Le he dicho Mátame por aquí, por favor Revientame lo que es la zona del pulmón Y luego, si quiere Córtame la... La vena aorta del cuello Y ya, bueno Ya hacemos las paces ¡Por favor! ¡Por favor! A ver A ver Seguimos perdiendo cosas Creo que yo soy el peor del equipo Fácilmente Eso sí, los aliados Van como que... Con mucho miedo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ya está, ya está Venga Un poquito por aquí barriendo La zona Tío Otra vez Dos contra uno, chaval Uy, es loco Tío, tío ¿No puedes pedir ayuda o qué? Es que claro, es que claro Es que claro, tío Es que claro, tío ¡Claro! ¡Claro! Es que se está repartiendo candela Vamos, que se está quedando solo Y el resto de mi equipo no es donde está, amigos ¡Oh, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Me han reanimado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Pinchitos por aquí Pinchitos por aquí Pinchitos por allá ¿Esto qué es? Vale Bueno, yo voy al lío, tío Voy a encontrar gente que me ha reventado El festín Y voy a Joderles un poquillo Bueno, esto es de aquí, chaval Adiós A ti nadie te ha invitado a la fiesta A ti tampoco Yo he conocido a tu hermano Adiós Bien Muy bien Ese me cae bien, eh Te dejo un po' Pero Creo, 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 creo Que por aquí no hay nadie Ah, por cierto, está la zona de antes, ¿no? Parece mucho a la primera partida que hicimos de uno a otro a uno De momento los entornos parecen chulísimos, eh Vale, a ver Tú Que mira, fuera Venga Como veis, en mi equipo soy el amo, ¿no? Este va a ser, este va a ser ¡Bam! ¡Vemos, vemos! Este hombre Este hombre estando aquí en una candela ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡Toma! Va uno corriendo por allí Ese es el que antes me reventó ¡Por favor! Acaba de reventar el escudo, chaval ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh, Dios! ¡Viene engolirado! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sanguinario, chaval! ¡Ahí hay otro ahí! ¡Toma! No sé si las guerras eran así En plan de Me encuentro con uno Y lo re... Vale, de acuerdo Me han hecho una brocheta Con lo que es la zona del corazón Y parte de... De la costilla Está súper igualado, eh Esto te deja el corazón Pardo de corazones Te pone a 100 por hora, vamos Reaparecemos, reaparecemos Vale Me han quitado el puesto de sanguinario, amigos Venga, así antes de que acabe la partida Puedo reventar algún que otro ¡Ahí te, 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 te! Venga ¡Toma! ¡No! Chaval, que son dos Flipas, defensa, loco Venganza ¡Ostras! ¿Super Saiyan o qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡No, huye! ¿O pillas, ah? ¿Se que lleva una maza o qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Vale, me han matado Y creo que ya no hay reaparición A otro de mi equipo también Al tal Blaze Bueno, la parte positiva Es que he matado a bastante gente No, no he ido tan mal Vamos a echar un vistazo aquí ¿Que puedo reaparecer o qué? ¿Puedo reaparecer? ¿Por qué? Bueno, no pinta mal La parte buena es que estoy matando a bastante gente En la primera partida La primera partida que eché No mataba a nadie ¿Dónde están los azules? Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí No, ya es ratita Fufu, se da la vuelta Le voy a meter la En la katana ¡Uh, quieto! Toma, ¿dónde vas tú corriendo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Oh, toma esa! ¡Espabilado! ¡Mis compis me ayudan! ¿Qué que pasa? Por... Venganza Super Saiyan 2 Toma Eso es guapísimo, por favor No sé quién me está ¿Quién me está Metiendo paro? ¡Oh, ahí viene el... Ahí viene el gorila este ¡Oh, la portereta que ha dado! Le he cortado La uña ¡Uh, uh! Potenciando la defensa ¿Eso qué es, tío? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Claro! Si es que va dopado, tío ¡Huye, loco! ¡Huye! ¡Uh! Si, soy capaz de... ¡Oh! ¡Uff! ¡Claro, claro, claro! Si es que me he metido en la boca del lobo En la boca del lobo, chaval Esto parece así increíble ¡Uh! Aquí todo Macho Este chaval es buenísima O este chaval ¡Oh! ¡Oh! Por favor La remontada que está haciendo el caballero ese ¡Toma! ¡Anda, qué agradable! ¡Qué bonito! Cirugía gratuita ¿Sabes? ¡Anda! Lo que no sé es si volveremos a salir o no O creo que ya se acabó la partida Bueno, mientras que no estoy jugando Puedo comentar alguna que otra impresión rápida El juego me encanta El juego es muy divertido Eso sí Esperaba a lo mejor un poquito más Eh... En cuanto a... A gráfico No está mal Está al nivel de... De peli 4 Pero... Con lo que vimos en los trailers ¡Uff! Recuerdo que el E3 del año pasado Fue... Fue espectacular Madre mía Salió el pavo ese Que parecía de... De 2 metros con la... Con el bastón Comentando que For Honor era... Una maravilla Me atrajo muchísimo Eh... Me inscribí a la beta Por cierto Me callo porque aquí hay duelo espectacular No Eso es... Empezó a comentar eso Que el juego era chulísimo Que tal, ¿no? Que iba a renovar Lo que es el género de las batallas Medievales y demás Me flipó Me inscribí a la beta Y aquí estoy flipando Ya... Sí que es verdad que... Tiene un cierto punto En cuanto a las guías Que no... Que no gusta mucho, ¿no? Pero bueno Imagino que eso lo mejorarán Con el tiempo Eso sí Los samuráis Volan que te cagas, ¿eh? Pues nada He matado a 6 pavos No, he matado a 11, coño Sí que he matado Aquí se va a quedar Muchísimas gracias a todos Si... Si os ha gustado Eh... Dale like Porque tengo muchas ganas de seguir jugando Y la beta acaba el día 30 Lo mismo Si subo el vídeo esta tarde Esta noche puedo hacer alguna que otra Partida Así que... Eso es todo, amigos Muchísimas gracias por haber estado aquí Este es mi primer gameplay Estoy bastante ilusionado Porque... Va bastante bien la... La... La capturadora Y ya puede grabar casi todos los juegos de Play 4 Y de PC también Así que... Muy, 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 muy feliz Amigos Eso es todo Gracias Adiós, amigos Adiós Adiós Adiós